Para tú, para tú, Ana, para para tú, Ana, para tú, Ana, para tú, Ana. Ana, para tú, Ana, para tú, Ana, para tú, Ana. Seguro el video Yo tengo que ir a la cámara Seguro el teléfono ¿Tú tienes teléfono? Seguro el teléfono Yo soy un teléfono Yo soy un teléfono Yo soy un teléfono Yo soy un teléfono Seguro el teléfono Seguro el teléfono Las tienen que ir a las palaces Seguro el teléfono Seguro el teléfono ¿Las? ¿Querias por favor? ¿Quién se mueran? Quizás hay un teléfono ¿Quién se mueran? ¿Quién se mueran? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! interesante � positioning ¿Para que dentro de hacerlo? claro ¡Para que fuera! ¡Para que fuera! ¡Para que fuera! ¡Eso es lo mismo! ¡Para que fuera! ¡Para que fuera! no si me ha visto un video no es un video No, 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 no. ¿Qué habrá? Sí, sí, sí. Necesitamos otra vez. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Cierre, cierre. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿De acuerdo? A ver, a ver. Quiero que me cuida la noche con el otro. ¿Qué te hace? ¿Tú? Me cuida. ¿Tú? Me cuida. Me cuida. ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a ver si es el borde? ¿Vamos a ver si es el borde? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! no, 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 no me vao no, 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 no No, 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 no Y ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, yo. No. Sí, sí, sí. no perfecto esta es la pata Eeeh Please Solo Y lo que se pone No 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 Pero ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Aplausos Trabajar Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!